hola esta semana fuimos a escalar el monte cardigan está un poquito antes de las montañas blancas y como a 30 minutos fuera de la 93 es un destino de 3 millas 2 horas la escogimos porque el tiempo originalmente teníamos una meta de 6 millas pero el tiempo estaba muy lluvioso sobre todo tormentas para ese lado nos acompaña mi esposo por primera vez en este travesía este sitio es hermoso a pesar de que es pequeño son apenas tres millas hay partes la mayoría de las partes es seguras de caminar tienen un buen camino claro en lluvia todo se hace un poco más difícil pero toma las precauciones de hacerlo más seguro tiene la oportunidad de hacer esas tres millas un poco más largas y toma otras vías que hacen unos círculos alrededor pues hacer unas vías más largas para que tú puedas hacer de este paseo algo más largo y puedes ver otros lugares alrededor de la montaña de su vida nos ayudó un poco la lluvia calmó y pudimos hacerlo un poquito más deprisa como ven empezaba en la parte de arriba empieza a verse mucho más roca y la roca se pesa a tornar un poco más inclinada que es la parte más difícil de esta montaña es hay mucha roca y esta mojada hace las cosas más difíciles sobre todo en la parte de de la culminación de arriba de la montaña como siempre se recomiendan zapatos muy buenos para para esa travesía ya que la roca no es como la tierra tiene muy poca atracción cuando está mojada no nos benefició mucho la neblina pero después de unos minutos aclaró y pudimos ver el paisaje como vemos podemos ver los pilas de piedra que otros escaladores hacen ya cuando llegan en la cúspide se me hizo raro porque realmente no vi piedras alrededor para poder hacer una o esas eran las únicas que había es difícil conseguir piedras ya que todas como vemos son placas de magma bueno ya ahora al llegar a la cúspide a donde todo es piedra lisa estábamos llenos de neblina no nos dejaba ver y apreciar las cosas y estábamos buscando también otros vías que nos iban a conducir a una cueva aquí llegamos a la cúspide en donde hay una casita ya llegaban los otros miembros de la travesía junto con mi esposa que había tomado un descanso en la parte abajo llegamos a la cúspide ahí está casética como se ve aquí es un mirador en este momento de este mirador está cerrado se puede subir pero en pequeños grupos el problema es que estaba cerrado puesto que todavía estamos en la pandemia eso es un bonito actividad que se puede hacer ahorita en la pandemia especialmente si es entre semana porque la gente nadie va no tienes contacto con nadie solamente con las personas que usualmente o las personas de la casa las personas que son seguras bueno como les decía estos terrenos especialmente la parte de arriba que rocosa son bastante inclinadas y muchas veces hay que ingeniarse las en cómo bajar seguramente en la parte atrás de la montaña donde estábamos buscando la caverna se había despejado la parte de la lluvia y pudimos ver parte del hermoso paisaje que se escondía allá atrás estuvimos buscando por varios trails de la caverna no la pudimos encontrar así que tuvimos que devolvernos porque había como vemos el cielo volvió a turnarse oscuro y que teníamos bueno tenía yo de que se empezara a llover como vemos tenemos que subir en cuatro por poder subir ciertas pendientes entonces tuvimos que ya bajar para no dejarnos alcanzar de la lluvia y este terreno rocoso pero un poco más peligroso de lo que estaba bueno aquí estamos ya terminando la aventura los muchachos están colocando unas cuantas piedras que encontraron para hacer su marca se tomó unas fotos y bajamos recomiendo mucho esta montaña si es algo familiar son primerizos en hacerlo pueden llegar unos sándwiches nosotros preferimos hacer algo porque es parte de la actividad y de compartir como digo esta montaña es como el para pequeña gigante a pesar de que son solamente tres millas dos horas que ofrece cierto reto en cuanto a las rocas siempre lleve sus sticks para para escalar ayudan mucho a soportar el peso y así tus piernas no se sacrifican bueno eso ha sido todo espero les haya gustado nos vemos en la próxima aventura cuídense